Bien, y ahora voy a presentar a todos los invitados que tenemos una mesaza increíble para hablar del presente, quien dice del futuro también, y hablar un poco de todo, de divertirnos, de reírnos, de hacer anécdotas y de disfrutar este día que es el Día de la Madre, lo compartimos desde acá con todos ustedes y vamos a presentar a la mamá número uno de los invitados, la señora que es artista, actriz, todo, tuvo programa periodístico, todo. ¿Qué no hizo la señora? Invitamos a Graciela Alfano. ¡Apa! ¡A la miércoles! Gracias. ¡Qué belleza! ¡Qué buena para tenerte! ¡Y re mujer! ¡Y los pelos son nuevos! ¡Qué tonto, no es! ¡Pero miren qué linda! ¡Ay, sabés que me estaba acordando! ¿Vos no te acordás la primera vez que bailamos? ¿Cuándo? ¿No te acordás? Y no sé. Hace 20 años. Una bebé. ¿Eras una bebé? En el cumpleaños de tu madre. Ah, que siempre se bailan esos cumpleaños. Y vos no te acordás, pero bailaste conmigo, porque yo te dije, enseñame ese paso. Y era el paso del conejito, ¿te acordás que lo hacías? ¿Cuál era el paso del conejito? Yo hacía este paso, bueno. Eras una genia. ¡Pero qué linda que te me hayas venido, mujer! ¡Mil gracias, mil gracias! ¡Qué linda estás! Bueno, hoy, ¿hace cuántos años? Hace 47 era la primera vez que venías a este programa, ni más ni menos. No, no había nacido. Yo no había nacido, pero vos estabas embarazada. Sí, era para un día de la madre, justamente hace 47 años. Fui convocada porque era mi primer hijo, Nicolás. Yo estaba embarazada con una linda panza. Sí. Y la verdad que lo recuerdo con mucho, mucho afecto. Estaba Maradona, estaba Piazzolla, Selma Viral. Jairo, Lebrino. ¡Qué linda! Además, siempre se decía, la misa de Mierta del Gran trae su arte. Imagínate lo que me hizo una carrera. Ahí está la foto del programa ese, mirá. Sí, éramos tan chiquitos todos, ¿no? Yo me veo, no puedo creer. Bueno, 47 años después, no con la abuela, sino con la nieta, pero vos acá. La preciosa nieta, que está divina. Sabés cómo te quiero. Yo también te quiero. Estuvimos trabajando juntas en una película. Y algo que quiero decir de Juana, lo digo y lo repito siempre, es su humildad, su capacidad de trabajo, ay, Dios mío, y el buen compañerismo. Gracias, gracias. Porque sos muy, muy pata. Y siempre me acuerdo de esas colas donde están todos los técnicos y ella, siendo la estrella de la película, hacía la cola como cualquier otro esperando. Sí, como corresponde, porque somos todos un equipo. Adelante y atrás. Bueno, verá, vaya a la mesa. Qué bonita, qué vino. Con transparencias, ¿eh? Pero qué mujer bellísima. Sí, un lomazo, ¿eh? Va. ¿Y ese lomazo? ¿Está solo ese lomazo? Ahora me va a contestar eso. Bueno, y ahora tenemos a otro invitadazo, un comediante y que es un genio de las redes, diría yo. Vamos a invitar a nuestro segundo invitado, Gregor Rosichó. No, no te voy a bailar. Báilame, bebé. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí, nos podemos saludar. Ahí, con el COVID. Era la planilada hinchada. Qué buena onda la gente. Mucha hinchada, ¿cómo estás? Estoy muy bien. No sé dónde pararme. Estoy nervioso. Estás nervioso. Voy a bajar un poquito. Bueno, te calmás. Me voy a calmar un poco porque estoy como loco, no lo puedo creer. ¿Qué es tu camisita de gatito? Ah, no, perritos. De perritos. Gatito también yo, pero la camisa tiene perritos. Bueno, ¿cómo estás? Bien, era un regalo para mi madre venir acá en el Día de la Madre porque siempre... ¿Cuándo vas a estar en la mesa de Mirta? ¿Cuándo vas a estar en la mesa de Mirta? Bueno, llegó, pero a la mesa de Juana. A la mesa de Juana. No está nada más. Ah, mentira. No, estoy chocho. Medio rengo, quería llegar con Mirta, pero... La estás rompiendo, lo sabés que la estás rompiendo. La estoy pasando muy bien. Y con invitados como vos, me hablan. ¿Qué te parece? Impresionante. Bueno, nada, hágale, vaya a la mesa que ahí te encuentro. Tenemos color de pelo, ¿no? Ahí nos tuneamos el pelo también. Me encanta. Bien. Y ahora tenemos... Ella me encanta como invitada porque es todas las preguntas que uno le quiere hacer. ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Me voy a enamorar? ¿Soy compatible con...? Y no sé... Y vas, y ves, y es perro, perro de qué, metal. ¿Metal con quién? Ah, guau. Bueno, me encanta, me encanta esta gran mujer que viene invitada, la señora Ludovica Skirru. ¡Venga! ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Qué tal? Por lo menos... Juanita, qué alegría verte. Bienvenida. Pero te he visto todo el año. ¡Ay, qué bueno! Allá en Córdoba, en Trasla Sierra. Qué lindo Córdoba. Qué duro estuvo Córdoba con los incendios. Durísimo. Paga karma, ¿eh? Vamos a hablar de eso. Mucho, ¿no? La tierra está hablando mucho, ¿no? No, pero de que faltan aviones hidrantes en la provincia. ¡Ah, ni hablar! Que pongan ahí. Sí, sí. Si quieren ganar elecciones. No, y para cuidarnos. A todo el país. Sí. Pero es un desastre. En Salta también, sí, un desastre. Pero bueno, yo vengo a purificarme con el fuego, Juanita. Soy mona de fuego y ya tengo tres incendios. Después del fuego, la tierra viene muy, 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 muy... No, no, los bosques nativos no vuelven a crecer nunca más. Nunca más, mueren. Lo hacen para hacer todos los emprendimientos, por supuesto, de countries y de autopistas y de cosas que no, ojalá fuera así. Pero no. Cien años tarda un algarrobo en crecer, ¿no? Es un desastre, vamos a hablar de eso. Sí, 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 sí. Qué linda que estás, qué linda estar acá. Vos estás muy linda. Bueno, vine canchera. Toda atigrada porque viene el año del tigre. Bueno, y después... ¿Cuándo viene mi año? Yo soy el perro. Te va a ir bárbaro el año que viene. ¿Ah, sí? En el propio año no te va tan bien. Ah, ah, buenísimo. Que no llegué nunca al perro, entonces. Una alegría estar acá. Bueno, te veo abajo a la mesa. Toda tigradísima, muy bien. Acuérdense, el año que viene es el año del tigre. Ya lo dijo, los que son de tigre, pésimo. No, el año que corre tu año de animal te va mal, dijo. Perdón, pero lo acabo de decir Ludovica. Bueno, y ahora voy a invitar a mi último invitado. Gran actor que la está rompiendo toda. Es actor con mucha trayectoria. Y acá en Argentina la pegó muchísimo con la 1518. El gran actor Nicolás García Hume. ¿Cómo estamos? Hola, hola, hola. ¿Qué pasó con la música? Hola, hola, hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Esto es distinto. Bueno, bueno. Esto para que vengas vos en silencio. ¿Cómo estás? ¿Yen y vos? Muy bien, gracias. Bienvenido. Gracias. Estoy contento. Qué camisita que tenés. La primavera. Me encanta. ¿Bien? Me encanta. Estás muy bien. Bueno. Estás muy bien. Bueno, bueno. Bueno, ¿cómo la estás pasando? Contento, feliz. Estoy un poco nervioso que estoy acá contigo. Sí, un poquito. ¿Por qué? No sé. Es mi primer... Es verdad. Es mi primera mesa. No sé si no es tan nervioso, pero bueno. Ya vamos a romper todos los hielos. Dale. Bueno, feliz. Dale a la mesa. Casi traigo un skate, pero no lo traje. Ojo. Esta escalera puede servir, ¿eh? Pero no sé hacer el Oli bien. Bueno, ahora sí, con todos mis invitados sentados en la mesa, vamos a ir a un corte así de chiquitito y arranca la mesaza de hoy. No se la pierdan. Feliz día de vuelta a todas las mamás. Un corte y arrancamos. Gracias.